En conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, cerca de 30 jóvenes de diversos grupos y organizaciones juveniles realizaron una campaña social para promover el cambio en el mundo. La misma se llevó a cabo la tarde del sábado último en el Centro Cívico. Participaron de la misma la ONG de Cada Ciudadano, Club Leo de Tagna, la Asociación Juvenil y Diápolis y la Organización Líderes Pintando Sonrisas, quienes celebraron esa fecha realizando una grafichanga. Esa grafichanga tiene el nombre denominado Yo Soy Voluntario y Tú. Lo que queremos es sensibilizar a la población, que mucha gente nos quejamos, nos quejamos de que las cosas salen siempre mal, pero nosotros qué hacemos para generar este cambio. Nosotros hacemos la pregunta, ¿qué haces tú para generar este cambio? De igual forma, se regalaron abrazos y sonrisas al público que transitaba por esa zona, quienes también se sumaron a los juegos y dinámicas que realizaban. Más temprano, los jóvenes llegaron a este hogar San José, donde realizaron un compartir con los adultos mayores que alberga dicha institución. Vamos a visitar, tuvimos un lindo compartir con los ancianos del hogar, les llevamos diversas sorpresas, cantamos, reímos, bailamos con ellos, y fue toda una mañana muy linda y una experiencia para todos los jóvenes, con un compromiso que tenemos con el diálogo intergeneracional, la interacción entre adulto mayor y joven que en estos tiempos se está perdiendo. El cónsul de Chile en Tacna reconoció la labor de los grupos juveniles porque ayudan a difundir la importancia del servicio a los demás. Gracias. Gracias.